Hola a todos y todas, bienvenidos a mi casa. Mi nombre es Dayana Araya, soy bailarina de danza universitaria de la Universidad de Costa Rica. Es un secreto que esta situación que estamos pasando a nivel mundial puede llegar a ser muy difícil y abrumadora al mismo tiempo. Por eso les traemos esta serie para ir poco a poco desde la comunidad de sus casas a su propio ritmo y curarnos en salud. Así que comencemos. 1. Pensar y escoger el momento en el día que uno se pueda enfocar sin distracciones en la medida lo posible. 2. Escoger ropa cómoda que no limite el movimiento, al igual que el casado adecuado para lo que vayamos a practicar ese día. 3. Escoger un lugar seguro dentro de la casa. 4. Recordar mover artículos que puedan estorbar durante la práctica, al igual que limpiar la zona para cuidar de nuestra higiene y mantener nuestra salud. 5. Recordar hidratarse. 6. Escuchar el cuerpo, reconocer los límites. Es un proceso y también disfrutar de los pequeños logros. 6. Solo se necesita un palo de escoba o palo de piso. Le quitamos la parte que no vamos a utilizar y listo. Nos aseguramos de agarrar el palo un poco más ancho de la apertura de los hombros. Iniciamos con una movilidad sencilla de hombros, con el movimiento de arriba hacia abajo, cuidando que no haya tensión, subiendo los hombros hacia las orejas. Terminamos con una flexión lateral de tronco, del lado derecho al izquierdo, siempre inhalando y exhalando. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar un armadón, el palo de escoba o de palo de piso. La rodilla que vamos a apoyar va a ser la pierna que está cerca de la pared. La pierna que está delante debería estar colocada en un ángulo de 90, de esta manera. Colocamos las manos igual a lo más, un poquito más ancho, del ancho de los hombros. Y tenemos este choque acá con la pared. Y vamos a abrir el pecho, torso, espiral y regreso. Vamos a asegurarnos de que las caderas y las crestas, los huesitos, se queden en la media reposición viviendo hacia adelante. Para evitar irnos y descolocarnos a la hora de hacer el ejercicio. Y luego sería hacer al otro lado. Y busco y regreso. Busco y regreso. Y eso sería desde la comodidad de sus casas. No olviden seguir la serie Movente en Casa con Dan Saúl. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!